Aloha, bienvenidos y bienvenidas a mi canal una vez más y bueno el día de hoy vamos a estar tratando algo que me llegó de patrocinio así como que justo en el momento indicado de mi vida y lo digo así porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero ya me estoy acercando al tren Por lo menos ya me comprometí, ya voy más para allá que para acá, ya voy de salida así que felicítenme, felicítenme En fin, ese video es otra historia pero el día de hoy estamos aquí para platicar justo de algo que como les digo me llegó en el mejor momento pues porque ya estoy notando cosas y cambios en mí, ¿no? que no miraba en mis años de juventud Aún no he notado así como que ningún cambio drástico que diga yo, ya valió Y un día voy a llegar ahí pero pues bueno de momento hay que tratar de prolongar a que lleguen esas arruguitas, ¿no? Pero he notado bastantes cambios en cuanto a la parte de la sección de mis ojos que es donde tenemos la piel más delgadita de todo el cuerpo Está más como transparentosa por eso se nos miran las ojeritas porque al igual que en la parte de arriba de nuestras manos pues se notan las velas Las venas pues color azul y como que se dilatan cuando nos cansamos, cuando nos desvelamos Entonces me llegó este producto que es esta plumita que está acá que funciona como un tratamiento tipo SPAT Que promete arreglar muchos de estos problemas, ¿no? Se calienta, se enfría, vibra Entonces dije bueno pues hay que ponerlo a la prueba Entonces me da la tarea de ponerlo a la prueba junto con el aceite de almendra Ya que dicen que tiene muchos beneficios para la piel y especialmente para las ojeras Dije lo voy a poner a la prueba unos cuantos días Esos días se convirtieron en tres semanas, lucé día y noche Y bueno si quieren saber si me funcionó, si hubo algún cambio radical en esta sección de mi cara que son los ojos Y si se los recomiendo, ¿no? Los pros y los cons Los pros y los cons Por favor continúen viendo este video Comencemos Y bueno lo que este producto promete hacer para ti es reducir lo que es la apariencia de la edad en los ojos Las líneas, lo que vienen siendo las patitas de gallos Literalmente dice que va a blanquear tu piel O sea reducir los círculos negros alrededor de acá, ¿no? Las ojeras También promete ayudar con la circulación de la sangre Y bueno se maneja a través de varias funciones, ¿no? Tiene una vibración y una calidez que son de verdad que muy cómodas para la piel No de ningún momento sentí yo que me quemara Y la vibración es muy suave Tampoco algo así muy fuerte que me lastime, ¿no? La parte de mi ojo Y bueno el color amarillo Viene siendo según eso lo que regenera el colágeno en la piel También se pone color rojo como les comentaba Y bueno este ayuda para que la sangre circule de una manera mejor Y que también reduzca todas las líneas que tenemos en esta área Y también cambia al color azul Que viene siendo el que ayuda a reducir las bolsitas que se nos hacen en la parte de abajo Que supuestamente también ayuda a reducir la apariencia de poros Yo no sabía que ahí teníamos poros O por lo menos no me he notado que tenga poros tan grandes en esta área A lo mejor hay chicas allá afuera o chicos que tienen ese problema Yo no lo tengo así que ni siquiera sé cómo se miraría algo así Y también tiene la función que vibra No sé si se escucha aquí en cámara Que se activa tocando esta parte de metal Y bueno esta función ayuda a restaurar lo que viene siendo la elasticidad Y a reducir la apariencia de las patitas de gallo Que se suelen marcar muchísimo en las personas en esta área Y bueno ahora vamos a la cuestión de que si me funcionó o no me funcionó Así que vamos a empezar rápidamente con la foto Cuando comencé usando el producto Dispense mi cara sin maquillaje Pero bueno es la cruel realidad Y pues como pueden ver yo tengo los círculos bastante marcados Me tomé el video en varios ángulos Como pueden ver la parte de enfrente Del ángulo del lado y del otro lado Para que puedan apreciar el color de mis bonitas agujeras Entre otras cosas Aún no tengo muchas arruguitas Así que no sé si vayan a poder apreciar una diferencia en ese aspecto Pero como pueden ver ese es el antes Lo iba a hacer por unos días Decidí hacerlo por tres semanas Para darle un poco de más justicia a ambos productos Entonces lo que esto requiere que tú hagas para que funcione Es de que lo estés usando constantemente a través del día cada dos horas Yo no tengo ese tipo de tiempo Así que me puse la tarea de usarlo en el día y en la noche Entonces lo que hacía era lavarme la cara Secármela Ponerme un tantito de aceite de almendra Dejar que se absorbiera Y después usarlo Supuestamente lo tienes que usar sin nada Pero mi piel es muy seca como para hacerlo Y sentí que me estaba lastimando Entonces tenía que hacerlo de esa forma Y pues así lo hice día, noche, día, noche Y aquí tienen mi foto del después Juzguen ustedes por sí mismos Y pongan en la parte de abajo Si ustedes logran ver una gran diferencia Creo que mi problema más grande Siempre han sido las ojeras Pero siento que no noto gran diferencia Desafortunadamente En ese aspecto, en las ojeras Entonces no noto mucho A lo mejor Y yo estoy consciente que a veces Las cosas en cuestión de piel Tardan mucho más que tres semanas Puede que tarden meses en notarse Uno tiene que ser consistente con su rutina Entonces voy a seguir usándolo Pero no noté mucho beneficio Así que digas tú Wow, qué drástico el cambio Donde sí noté una gran diferencia Fue un día de que Me hice la cuestión en un ojo Y por cualquier razón Se me olvidó hacerme en el otro Me puse en mi corrector Y noté Que en un lado tenía bolsita Y en el otro lado Que ya me había pasado la pluma No Y le llamo pluma Porque en inglés Le llaman Popularmente se conoce como The eye pen massager La pluma Para masajes de ojo Así que si me escuchan Referirme a esto como pluma No se confundan Entonces sí Como les comentaba Sentí que en un lado Se me había reducido bastante Y era muy notable la diferencia Esta cuestión de las bolsitas Que es muy nuevo para mí A mí nunca me salían bolsitas Pero pues ya empezaron a salirme Entonces rápidamente Corrí a la cámara La prendí Y como pueden ver Ya tengo un poquito de maquillaje Les voy a poner aquí el video Entonces me empecé a pasar la plumita Me la empecé a pasar Me la empecé a pasar Y noté que en los dos minutos Que me estuve haciendo esa cuestión Se me redució lo que venía haciendo La bolsita Y quedé en shock Dije wow No tuve que esperar Tres semanas Para ver un cambio drástico Sino solamente dos minutos Y me redució La bolsita Y bueno Ahora de los pros y los cons Y la verdad es que no hay mucho que decir Así que voy a hacer una mezcla De mi opinión Acerca de estos dos productos En cuanto a las ojeras No sentí así como que un Wowzer Por parte de esto Tengo un remedio casero rapidísimo Que se los voy a poner En la parte de abajo Es un video que hice Con literalmente papas Pero es solamente temporal Si ustedes tienen algún otro remedio Otro producto que me recomienden Por favor comenten en la parte de abajo Si ya usaron esto y les funcionó Díganmelo Lo voy a seguir usando de igual manera Porque estoy haciendo otra prueba Donde me estoy aplicando esto En toda mi cara Y en mi cuello Y me grabé Y quiero ver el resultado Quizás en un mes O dos meses Entonces esperen ese video En cuanto a la pluma Voy a ser súper súper honesta No es un producto Que siento que todas tienen que tener Si tienen el problema De la bolsita Bajo del ojo A lo mejor sea algo que Que quieran comprar Honestamente no es muy caro Cuesta $36.99 Menos de $40 Es un lujo que se pueden dar Si tienen ese problemita Si se les hincha mucho el ojo Cuando se levantan O a lo mejor después de una llorada Buena y larga en la noche La verdad es que a mi me relaja Bastante hacer esto Llegando de casa Me quito el maquillaje Y me gusta Y me relaja más hacerlo De noche que de día Porque de día es como que Vámonos afuera de la casa Rápido, rápido Pero de noche Si me gusta estar ahí Como que viendo la tele O viendo el teléfono Leyendo Y estar haciéndome este asunto Me relaja Pero ya vieron que si funciona Para deshinchar esta área Pero es temporal Igual se ponen unos pasitos De pepino Y se arregla el mismo asunto O unas bolsitas de té Que se yo Así de que si se los recomiendo O no Se los voy a dejar a ustedes De que sean el juez Si lo necesitan O no Es un lujo que se pueden dar Como ya lo dije No es tan caro Y es muy bonito Hasta viene con su propia bolsita Para que se lo lleven de viaje Entonces Pues ahí tienen este proyecto Que creo que no funcionó Muy a mi favor En cuestión de reducir Un problema Que ya tengo desde Uff Que son las ojeras Pero en la cuestión De las bolsitas De los ojos Pues creo que encontré Una solución fácil Y rápida Y que me funcione Y que me relaja Así que ahí lo tienen Chicas Recuerden hacerle like A este video Suscribirse Si no lo han hecho Y comentenme ahí abajo En los comentarios Que remedios usan ustedes Para reducir Las ojeras De los ojos O quizás La hinchazón Cuando uno amanece Así con El ojo acá La bolsita Bien Bien cargada Así que hasta aquí El video vlog de hoy Espero que les haya gustado Les mando Ciber besos Y ciber abrazos Y nos vemos Para el próximo video Bye